Los MiG-31 rusos, conocidos como Dagas, en Kaliningrado apuntaron a la sede de la OTAN. El cuartel general del comando de la OTAN estaba a la vista de los misiles hipersónicos rusos. La transferencia de cazas rusos MiG-31 equipados con misiles hipersónicos Kinsal en la región de Kaliningrado está relacionada con la necesidad de proporcionar un ataque operativo contra la sede del comando de la OTAN en Europa. Si es necesario, los cazas rusos estarán listos para despegar en pocos minutos y lanzar el misil hipersónico Kinsal capaz de alcanzar cualquier objetivo en casi todo el territorio de Europa. Tales argumentos fueron presentados por la periodista de Forbes, según los cuales la situación de la OTAN ha llegado a un punto crítico. Los cazas MiG-31K generalmente no se despliegan en la base rusa en la región de Kaliningrado. La región de Kaliningrado está bien defendida por un poderoso grupo de fuerzas terrestres y también hay barcos de la flota báltica de la armada rusa, así como misiles Iskander de corto alcance capaces de llevar una carga nuclear. Es lógico suponer que el despliegue del MiG-31K en Kaliningrado es probablemente una advertencia específica a la OTAN. La amenaza de represalias es obvia si la alianza de repente piensa en intervenir en respuesta a posibles acciones militares rusas en Ucrania, cita las palabras de la edición de Sebastián Roblin de Forbes. Dada la especificidad de los misiles Kinzalipersónicos rusos, el objetivo más probable será y probablemente ya se haya convertido la sede de la OTAN ubicada en Europa. Obviamente Occidente es muy consciente de que la situación del bloque militar es crítica. Como resultado la alianza anunció de inmediato que tenía la intención de abandonar la escalada de la situación cerca de las fronteras rusas y en el Donbass. También se ha informado que decenas de helicópteros de combate rusos fueron desplegados en la frontera con Ucrania. Se han visto decenas de helicópteros de combate rusos cerca de la frontera con Ucrania. Varias docenas de helicópteros de combate rusos fueron avistados a solo 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Las razones de la aparición aquí de una cantidad tan grande de helicópteros de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas siguen siendo desconocidas. Sin embargo, la transferencia de helicópteros en esa dirección indica que Rusia tiene alguna información sobre el comienzo de un posible conflicto. Las agencias de información rusas obtuvieron imágenes que muestran el proceso de transferencia de helicópteros de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas a la región de Belgorod. Según el canal de telegram Not on Hunter, los helicópteros fueron vistos en el territorio de la región de Belgorod a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Bastante notable es el hecho de que anteriormente en Occidente se temía mucho que Rusia pudiera usar sus helicópteros para proteger las autoproclamadas repúblicas de Donbass, ya que estas últimas representan un peligro muy serio para las fuerzas armadas de Ucrania y son capaces de destruir en apenas una hora todas las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania situadas en la línea de contacto quedando al mismo tiempo fuera de la zona de destrucción de los sistemas de defensa aéreas ucranianas. Cabe señalar que un día antes se vieron helicópteros de combate rusos en la frontera de Bielorrusia y Rusia. Militares de Estados Unidos niegan que su submarino haya entrado en aguas territoriales de Rusia. Ningún submarino de la Marina de Estados Unidos operaba en aguas territoriales de Rusia, declaró el portavoz del comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, Kyrie Reines, al comentar la declaración de Moscú sobre el descubrimiento de un submarino estadounidense cerca de las islas Kuriles. No hay verdad en las afirmaciones rusas de nuestras operaciones en sus aguas territoriales, dijo Reines en el comunicado sin revelar la ubicación de los submarinos. Aseguró que los militares estadounidenses operan con seguridad en aguas internacionales. El 12 de febrero el Ministerio de Defensa ruso informó haber detectado un submarino estadounidense de clase Virginia en la zona de la isla de Urup, del archipiélago ruso de Kuriles. El ente agregó que el submarino fue avistado en la zona de las maniobras ordinarias de las fuerzas de la flota del Pacífico. La tripulación de la fragata Marshall Shapochnikov descubrió al submarino y le dio orden de salir a la superficie de inmediato que fue ignorada, actuando en el marco de las normas para la defensa de la frontera de Rusia. En el ambiente submarino, la fragata tomó medidas correspondientes, tras lo cual el submarino estadounidense abandonó las aguas territoriales de Rusia a máxima velocidad. En este contexto, el Ministerio de Defensa ruso convocó al agregado militar de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos deja en reserva las sanciones contra Rusia en caso de una invasión a Ucrania. El portavoz del Pentágono John Kirby afirmó que Estados Unidos no tiene intención de imponer sanciones preventivas contra Rusia, sino que se mantendrán en reserva en caso de una invasión a Ucrania. Por el momento no estamos considerando un régimen de sanciones preventivas, declaró Kirby. Subrayó que si se impusieran ahora amplias sanciones a Rusia, estas perderían su efecto disuasorio. Creemos que conservan ese efecto al estar en la reserva, señaló el alto cargo militar estadounidense. Si se castiga a alguien por algo que aún no ha hecho, entonces podría seguir adelante y hacerlo. Así que creemos que hay un efecto disuasorio al mantenerlas en reserva y hemos sido muy claros en la comunidad internacional y con el señor Putin sobre la gravedad de las consecuencias económicas a las que podría enfrentarse, añadió el portavoz. Los legisladores estadounidenses llevan meses recomendando que se aplique a Rusia un ataque preventivo financiero de sanciones por la situación en Ucrania, independientemente de que invada el país o no. El 12 de enero, un grupo de demócratas liderado por el senador Robert Menéndez presentó un proyecto de ley que impondría sanciones a los dirigentes rusos, así como contra el gasoducto Nord Stream 2 en el caso de agravarse la situación en Ucrania. La semana pasada se informó que el Congreso de Estados Unidos no tuvo tiempo suficiente para estudiar un proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia en el caso de una escalada de tensiones respecto a Ucrania, antes de empezar un receso que durará hasta el 28 de febrero. El 11 de febrero, el representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Poliansky, aseguró que Moscú aboga por el diálogo para resolver las disputas con Estados Unidos y la OTAN, pero no permitirá que se crucen sus líneas rojas. Por otro lado, el presidente de Colombia rechaza cualquier acción bélica en contra de Ucrania. El presidente de Colombia Iván Duque afirmó rechazar cualquier acción bélica en contra de Ucrania. Colombia rechaza cualquier acción bélica en contra de Ucrania, dijo Duque ante la prensa a su llegada a Bruselas como parte de una gira europea que incluyó como primeras etapas Luxemburgo y Francia.